Del 22 al 28 de marzo se realizará la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica, Canina y Felina 2015, en todas las unidades de salud del estado de Oaxaca. Al respecto, el coordinador de zoonosis de los servicios de salud de Oaxaca, Octavio Gandarillas Castellanos, detalló que la meta es vacunar a 320 mil perros y gatos para cortar la cadena de transmisión con la coordinación de las autoridades municipales, de salud y unidades médicas a fin de llegar al mayor número de animales. Esta es una campaña de prevención con el objetivo de que las personas que conviven a diario con esos animales no corran el riesgo de adquirir la rabia. Esta estrategia es vacunar al mayor número de perros y gatos en este corto lapso de tiempo para cortar la cadena de transmisión. Es una campaña de prevención para que los perros no enfermen de la rabia. El último caso de rabia en perros en el estado de Oaxaca fue en el 2008, en la costa. Esto se hace con el afán de que los perros, que tienen una estrecha convivencia con las personas, no enfermen y transmiten la enfermedad al humano. Que en el humano la enfermedad es incurable, inmortal, pero es prevenible. La enfermedad se adquiere a través de la mordedura de un animal mamífero rabioso, pero se presentan más casos en perros y gatos. En Oaxaca habrá cinco puestos de vacunación, en el Centro de Salud Número 1, en la Iglesia de la Merced, en la Iglesia del Exmarquesado, así como en la colonia Adolfo López Mateos y en la Agencia Municipal de Candiani. Este va a ser el Centro de Salud Urbana Número 1, que está en Vineria Sordaz. Vamos a tener un servicio de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado, del 22, del 23 al 28 de marzo. Vamos a tener otro en la Iglesia de la Merced, que va a estar laborando de lunes a sábado también, pero ahí va a ser de 9 a 2 de la tarde. Vamos a tener otro en la Iglesia del Exmarquesado, vamos a tener otro en la Samaritana, en la colonia Adolfo López Mateos y uno en la Agencia Municipal de Candiani. La vacuna es de excelente calidad y es gratuita. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.